Ayer en la gala, ¿se acuerdan de la última pregunta? Para mí, de parte de... Ajá. ¿Ustedes vieron algo malo ahí? Pepe Gámez cuenta toda la verdad sobre Aleida. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que en una plática nocturna, la cual acostumbra con Madison, Luis y Diana, estaban pasando un rato ameno, pero Pepe tenía una incertidumbre que no lo dejaba en paz. Les pregunto si se acordaban que Aleida había tenido una breve comunicación con él por parte de la producción, pero en ese preciso momento cortaron cámaras, censurando así la plática. Poniendo todo bajo contexto, la producción le permitió a todos los concursantes, que son finalistas, tener un mínimo encuentro con algún ex-concursante por medio de videollamada. En ese momento Aleida le habló específicamente a él, diciéndole que como quería que lo esperara. Para él esto aparentemente fue muy gracioso y le gustó esta intervención, no obstante, los fanáticos recientemente le fueron a gritar, aparentemente cosas no tan positivas de Aleida. Así que Pepe Gámez ya no pudo guardarse esto y aparentemente les preguntó, ¿cuál era su pensar respecto a esto tan contradictorio? Pues por un lado, él se ve entusiasmado con Aleida. Por otro, los fanáticos le gritan todo lo contrario. Y por si fuera poco, no puede preguntarle nada absolutamente a su sobrino. Así que ahora les pide su opinión acerca de lo que pasó con esa llamada, que si vieron algo extraño, porque aparentemente él no lo nota. Desafortunadamente la producción cortó las cámaras, por lo cual no sabemos exactamente qué dijo, pero atando cabos, ahí están las tres cosas. La llamada con Aleida, el grito de los fanáticos, y el que su sobrino le quiere decir algo pero no puede, porque la producción se daría cuenta. Aunque también Pepe Gámez, sabemos que constantemente ha recibido indirectas, pero al final él hace valer su propia opinión y derecho de vivir su vida como quiere. Debido a que Pepe ha recibido comentarios de fanáticos que le dicen qué hacer, a qué cuarto cambiarse, en quién no, pero al final Pepe Gámez siempre se mantiene fiel a sus ideales. No obstante, todo parece indicar que lo que le causa conflicto es que hay un punto que él no está viendo, porque se expresan así de Aleida, y eso es lo que lo está martirizando. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.